Música Escuchaste cantar de amores, cantar de amor que hace llorar Sus quejas llegan al alma, saudades de Portugal Sus quejas llegan al alma, saudades de Portugal Me van a perder sin mantener con el suelo mi triste afán Sus tiros y lamentos que al cantar ahoga no lleno de mi mar Y triste el alma ya no encontrará reposo para mi dolor Si al fin tu amor no he de lograr Amor de mi canción Ana, no dejaré, prefiero el corazón Lo que de este amor, de mi llanto me va a guardar Que debo siempre renunciar a él Y no volver a amar Pura, 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 purión Amor de mi amor, de mi amor Amor de mi amor, de mi amor, de mi amor Amor de mi amor, 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 de ¡Gracias!